Secreto, Violeta, Pedalero, Registro y Quintadena. Una semana más me han llegado estas cinco palabras gracias al director de la coral cantoría. Debido a mi relación con Román, es mi oportunidad para agradecerle que se haya cruzado en mi camino y haya imaginado preciosas zarzuelas con personajes que he podido dar vida con mi silla de ruedas eléctrica. Nuestro destino se cruzó. Es un privilegio que la música me haya presentado a este genio tan lleno de creatividad y de generosidad, que inunda con su arte a quienes le rodeamos. Maestro, millones de gracias por hacernos soñar mostrándonos la luna.